Acapulco se reposicionará a nivel nacional e internacional al ingresar en el segmento de turismo de aventura con la tirolesa Extasía, que busca concursar en el Récord Guinness como la más larga del mundo al medir 1.800 metros de largo y 100 metros de altura. Estamos tratando de incursionar o incursionando en el turismo de aventura. Realmente queremos darle una opción más para que los turistas que no han venido a Acapulco en un tiempo o que quieren hacer algo diferente en Acapulco encuentren una opción en esta tirolesa para regresar o para hacer una actividad diferente. Con una velocidad prevista de 120 kilómetros por hora, la tirolesa Extasía se ubica en el Top 5 como el proyecto de aventura más importante del mundo. Su inauguración está planeada para el 1 de abril. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.